Miren cómo lo voy a presentar, va a decir, che, pero pará, llamame en otro momento. Bueno, es así, Pedro, ¿qué va a ser? Es la realidad que vivimos. A veces en otro programa que estoy también me dicen, pero vos nunca tirás una buena noticia y ¿qué querés que haga? ¿Qué te voy a decir? Que la invente. Para eso llamen a los economistas amigos de mi ley o llamen a los periodistas ensobrados. Uno tiene que decir la realidad. Pedro Bussetti, titular de una de las consultoras más serias de consumo y de defensa del consumidor, de Deuco. ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noticias tenés, por favor. Lamentablemente no hay buenas noticias. Bueno, ¿cuál es el último? Sos muy estudioso de lo que tiene que pagar la gente para que no lo engañen. Tenés un estudio hecho sobre tarifa y sobre los colectivos. ¿Por cuál querés empezar? Sí, cualquiera de los dos es importante. Lo que hicimos con el tema de los colectivos, del transporte público de pasajeros en colectivos, es ver cuál es el impacto del aumento que tuvo la tarifa del servicio público de colectivos a lo largo de estos ocho meses. Hubo cuatro aumentos, comenzamos en el mes de enero, seguimos en febrero, después en agosto, y totalizamos un aumento del valor del colectivo del 600%. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, tomar tres elementos. ¿Cuánto era el haber mínimo de los jubilados en diciembre de 2023? ¿Cuánto era el salario de mínimo vital y móvil, también del mismo periodo? ¿Y cuál era el salario de los trabajadores registrados en diciembre de 2003? Y compararlo con el valor de la tarifa de diciembre de 2023 y del valor de la tarifa actual, tomando en cuenta el boleto mínimo de diciembre de 2023 y el boleto mínimo de agosto de 2024. Entonces, ¿cuál es el resultado que nos dio? En diciembre de 2023, un jubilado con el haber mínimo compraba 1994 boletos mínimos. ¿Cuánto compra ahora con el nuevo valor del haber jubilatorio? Perdón, Pedro, repetime, ¿en diciembre compraba...? 1.994 boletos mínimos y ahora compra solamente 607. El haber mínimo en diciembre, ya te digo cuánto era, el haber mínimo era en diciembre 105.713 pesos. En agosto de 2024, con el nuevo aumento, es de 225.454. Bueno, comparando el poder adquisitivo que tenía el haber mínimo en diciembre de 2023, nos da este resultado. Compraba 1.994 boletos, hoy compra solamente 607. Pasamos al valor a lo que ganaba en diciembre de 2023, promedio, un trabajador registrado. En aquel momento, con el salario del trabajador registrado, que era, ya te digo, de cuánto era en diciembre, tenemos que buscar los papeles porque la memoria... Claro, son muchos números, muchos números. En diciembre, el haber, la remuneración imponible, lo que se llama el RIPTE, era de 555.269. En junio, la última medición, 933.179. Bueno, ¿cuánto compraba ese trabajador en diciembre? 9.137 boletos mínimos. ¿Cuánto compraba en junio? 2.456 boletos. Esto da la prueba, esta medición que parece algo insólita, da la prueba de cómo se ha perdido el poder adquisitivo del haber mínimo jubilatorio, del salario mínimo vital y móvil, del salario del trabajador registrado. Pero esto no termina ahí, porque en la última resolución, la 25 de este mes, el 5 de agosto, la Secretaría de Transporte, donde aplica el último aumento del 37.5%, en la resolución dice que se aprobó, en la resolución del primer mes del año, un ajuste mensual del boleto de colectivo. Y que para este aumento del 37.5%, solamente se aplicó el aumento del costo de vida, o sea, la inflación de enero y febrero. Resta aplicarle a este boleto que estamos hablando, una inflación del 32.5%, que es el resultante de aplicar la inflación de marzo, abril, mayo y junio. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente, próximamente, el gobierno nacional nos dará un nuevo estímulo para seguir viviendo en nuestro país, y nos aumentará el boleto otro 32.5%. Porque además, fijaron, esta cláusula, en la primera resolución del año 2024, que dice que el boleto se ajusta mensualmente por el IPC. Más allá de los costos que tenga el transportista, las empresas y demás, y el ingreso que tenga quien tiene que viajar, el ajuste es mensual. O sea que, por lo que vos decís, en cuanto se tome esta medida de incorporar la inflación de los últimos meses, el boleto colectivo ya pasaría a cerca de 800 pesos, Pedro, más o menos. Y, a ver, si el boleto mínimo hoy, a ver, vamos a tomar en cuenta el boleto actual, es el boleto mínimo, busquemos los datos porque... Sí, para no guitarrear. Es 171 pesos. Ah, no, no, me equivoqué con el... Metí el subte. Me equivoqué con el subte. Sí, no, no. El mínimo es 371, le sumamos el 32%, van a ser 110, se iría casi a 500 pesos el boleto. Es un... El mínimo. ¿Y los trenes también? ¿Sería algo similar? No, el tren no está, pero en esta resolución última no hubo un ajuste de las tarifas de los trenes. Se mantuvo el mismo régimen tarifario que estaba vigente a partir del mes de febrero. En esto, los que viajamos en tren, todavía tenemos una alternativa de pagar un poco menos. Claro, pero vos sabés que estaba viendo a partir de tu informe, estaba revisando el impacto del transporte público en el pueblo trabajador es impresionante. El 45% de la población, de toda la población, usa transporte público, así que imagínate, es la totalidad de la tasa activa de trabajo porque los chicos, los ancianos no usan. Básicamente, las mujeres son las que más usan y sobre todo, colectivo número uno y segundo tren. Así que imagínate lo que vos estás diciendo. Yo no sé cómo el gobierno no se da cuenta que se está metiendo en un tema de cohesión social gravísimo, ¿no? Me parece que la idea del gobierno es justamente lo contrario a lo que vos pensás. Afectar todos los días con nuevas medidas al bolsillo de los trabajadores, los jubilados, de la mayoría de la población. Es lo que ha hecho anteayer eliminando el precio máximo de la garrafa, liberando el precio de la garrafa, que hoy se está pagando entre 10.000 pesos, 12.000 pesos, y lo libera. Ya no hay más control por parte del gobierno nacional acerca del valor de la garrafa. Y fíjate qué pasaba en febrero. En febrero, el secretario de Energía, Juan José Chirí, lo saca, una resolución, la 11, de 2024, donde dice que va a fijar el precio máximo de la garrafa en 7.400 pesos, porque notaron que en diferentes zonas del país hay un abuso desmedido en el precio de la garrafa, y se está pagando a la garrafa 10.000, 12.000 pesos. Como consecuencia de esa observación tan interesante del secretario de Energía, fija el precio máximo. Esto fue en febrero. Anteayer, en la resolución, dice que para equilibrar el mercado, para no perjudicar los intereses de los productores, de los fraccionadores, de los distribuidores, es necesario quitar el precio máximo y fijar solamente un precio de referencia, que eso va a garantizar mediante la libertad de mercado, va a garantizar la libre competencia y se van a equilibrar los aspectos económicos de todas las empresas. No hace mención en ningún momento al usuario que por otra parte recordemos que el 38% de los hogares argentinos, 7 millones de hogares, nunca tuvieron gas natural, no tienen gas natural. Hay cuatro provincias argentinas que no tienen gas natural, que son Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa. y en todo el país, en el Gran Buenos Aires, hay diferentes distritos que tienen entre un 30% y un 40% de su población que no tiene gas natural y que tiene que usar o calefaccionarse o cocinar con electricidad o si no, con garrafas. todo ese sector del cual parte es el sector más vulnerable de la sociedad hoy ni siquiera tiene un precio máximo de la garrafa. Y otro dato que agrava esta decisión que toma el gobierno nacional. hasta el 31 de diciembre de 2023 el subsidio para la compra de la garrafa cuando la garrafa costaba 3.500 pesos era de 1.573 pesos. Bueno, ahora el precio de referencia que fija el secretario Chirilo es de 8.500 pero el subsidio del programa hogar sigue siendo el mismo que en diciembre de 2023. Es evidente que dentro de las decisiones que toma el gobierno nacional y los diferentes ministros y secretarios no hay ninguna voluntad de ayudar a la gente al usuario al consumidor al jubilado al trabajador. Qué impacto impresionante. 7 millones de hogares dependen de la garrafa que escuchaba alguna cuestión hace unos días estaban pagando 8.500 y ya como dijiste vos ya están pidiendo arriba de 10.000 12.000 pesos y hay gente que decía claro depende 1, 2 mínimo que es la típica de 10 kilos 10 depende 2 garrafas por mes como mínimo ¿no Pedro? No, pero además esto del valor de la garrafa no es que lo decimos nosotros lo dice la Secretaría de Energía en el mes de febrero que ya en aquel momento la Secretaría había advertido la gran especulación que había con las garrafas y que valían entre 10 y 12.000 pesos o sea a confesión de parte como dice el viejo refrán no tenemos que demostrarlo nosotros lo dijo el propio Secretario de Energía en su resolución que ahora por supuesto la contradice liberando el precio de la garrafa bueno y este respecto de lo que se viene en gas luz y agua más o menos nos podés dar un panorama bueno en agua como ya sabemos en abril la tarifa de AISA aumentó el 209% el gas natural entre el aumento del cargo fijo que es exorbitante y el aumento del valor del metro cúbico aumentó entre el 400 y el 450% y ahí otro dato interesante en el caso de la energía eléctrica este mes de julio que pasó el ENRE decidió ajustar el valor de las tarifas de acuerdo a lo que había establecido la Secretaría de Energía de que tenía que haber un ajuste mensual de las tarifas de luz así fue que se ajustaron en julio y aumentaron en promedio 5,5% algo mayor a lo que fue la inflación del mes de junio fue del 4% bueno en este caso en el caso del gas natural este mes no se aplicó ese índice de actualización pero está previsto por la normativa que tanto luz gas y agua tengan una indexación mensual por tres indicadores el IPC el índice de precios mayoristas y el salario registrado o sea que no se ajustarán ni las jubilaciones ni los salarios mensualmente pero la luz el gas el agua se ajusta todos los meses por la inflación que padecemos los argentinos ahí en Deuco en las oficinas de Deuco tenés ya testimonios de no digo de las familias que es obvio pero me acuerdo que lo hablamos en la época de Macri en la quita de subsidios que provocaba aumento del 2000 3000% y me acuerdo que vos contabas que ahí en la zona de la matanza panaderías históricas es decir que son gas intensivo o gente que o negocios que dependen de la luz que cerraban por primera vez familiarmente en 40 50 70 años ¿se está repitiendo la misma historia Pedro? A ver lo que decía referente al gobierno de Macri el aumento de la luz fue del 3700% en 4 años aquí este aumento se da en 8 meses digo si tenemos si tomamos en cuenta como referencia diciembre del 83 cuando se recuperó la democracia en más de 40 años no ha habido un aumento de tarifa tan significativo tan veloz como fue este aplicado por el gobierno de Javier Milei que no termina aquí porque el objetivo es ir eliminando los subsidios que se está haciendo progresivamente digo para dar un ejemplo los usuarios que están en el nivel 2 que son los que han declarado menores ingresos y que tienen menores ingresos hasta el mes de junio tenían podían consumir toda la energía eléctrica a valor subsidiado a partir del mes de julio la Secretaría de Energía decidió que ya no todo el consumo va subsidiado sino que solamente van 350 kilovatios subsidiados el resto el excedente se paga a tarifa plena bueno esto es lo que está sucediendo y seguramente se van a tomar medidas esto fue anunciado no es que estamos haciendo un pronóstico para que de aquí a fin de año los subsidios se reduzcan o se eliminen definitivamente acá Virginia de Balvanera me está preguntando y te lo traslado a vos si hay que volver a anotarse en el RACE si uno ya se anotó bueno a ver en el julio y agosto del año 2022 el gobierno nacional nos obligó a todos a empadronarnos para tener un subsidio al gas y a la energía eléctrica mucha gente se empadronó pero millones de argentinos no lo hicieron en aquel momento y algunos de esos millones de argentinos fueron incluidos automáticamente en el nivel uno que es el que pierde todos los subsidios y otro sector que tenía tarifa social fue incluido en el nivel dos entonces aquellos usuarios que no se acuerdan si se inscribieron en julio dos mil veintidós o que directamente saben que no lo hicieron tienen que registrarse porque si no lo hacen van a ser incluidos automáticamente en el nivel uno que no tiene subsidio no tiene subsidio y paga las tarifas pero el que en su momento se anotó y quedó en la clase media fase 3 ese no tiene que hacer nada no se tiene que volver a registrar no es necesario puede haber estado incluido en el nivel dos o en el nivel tres si lo que el usuario hoy tiene como ingresos le corresponde estar en el nivel tres vamos a explicar en el nivel tres están todos aquellos usuarios cuyos ingresos familiares son superiores a novecientos mil pesos o sea si el señor y la señora tienen un ingreso superior a novecientos mil pesos están en nivel tres y se inscribieron en el año dos mil veintidós obviamente no tienen que hacer nada no tienen que modificar los datos porque volverían a estar incluidos en el nivel tres ahora que pasa como decíamos recién mucha gente fue incluida en el nivel uno y no gana tres millones cien mil pesos que es lo que tiene que ganar para estar en ese nivel entonces si se inscribió y está en el nivel uno que está mal incluido o no se inscribió y está en el nivel uno tendría que ingresar en la página web de la Secretaría de Energía modificar los datos para que lo incluyeran en el nivel que le corresponde Pedro ¿cómo lo sabés? ¿cómo sabés en qué nivel está incluido? ¿está en la factura? Exactamente en la factura dice decreto Poder Ejecutivo Nacional tres treinta y dos barra dos mil veintidós y al lado a la derecha dice nivel uno nivel dos bien 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 clarísimo la primera que lo escucho tan claro para que se sepa que hay que hacer bueno excelente bueno Pedro como siempre un panorama si alguien quiere comunicarse con Deuco tener dudas utilizar los servicios ¿qué tiene que hacer? Bueno sobre este tema bueno estamos trabajando como ya hemos comentado con vos en algún momento en los centros jubilados de La Matanza y estamos recibiendo además muchos mensajes de WhatsApp donde nos preguntan lo que la señora recién consultaba nuestro teléfono WhatsApp es 11 4044 6799 aquel que tenga dudas si se inscribió o no se inscribió si no sabe si no sabe en qué nivel está lo que le decimos es nos manda un mensaje breve escrito con la foto de la factura de luz la factura de gas y ahí nosotros le decimos en qué nivel está y si tiene que hacer la inscripción le damos el formulario le mandamos el formulario lo completa nos lo vuelve a mandar por foto por WhatsApp y nosotros le hacemos el trámite que maravilla todo gratis ¿no? todo gratis todo gratis por supuesto Pedro siempre es un placer escucharte te mando un abrazo y gracias por el servicio que le das a la comunidad bueno gracias a vos por el tiempo Jorge un gran abrazo un gran abrazo Pedro Busetti presidente de la Asociación de Defensa de Consumidores DEUCO en página abierta de la